Las Milanesas de Perú Los Chivitos El de los Chivitos El que divorciamos a Mati Santana Me acuerdo que tenemos todo el gorrito y los tatuajes Todo buenísimo Salá Fer Matías Feliz Locura Dinámico Dinámica Divertido Diversión Innovación Idealismo Aprendizaje y crecimiento Desafiante Borbujante Oportunidad Cambio Intenso Intensidad Increíble Bárcena Buena onda Explosión Compañamiento Unión Compromiso Trabajo en equipo Energía Descontracturado Empuje Tremendo Buena energía Amigo Más adelante Familia Amigos Sigue creciendo Sigue conociendo más gente Sigue creciendo Sigue creciendo Sigue creciendo Sigue rompiendo marcas Que nos sigamos divirtiendo como ahora FUNC Que se mantenga unida y creciendo la empresa Más energía Más vacaciones Más y mejor equipo Que no perdamos la esencia que tenemos Y que podamos seguir creciendo de la forma que estamos haciendo Poder seguirme divirtiendo como me estoy divirtiendo hoy en día trabajando Y seguir incorporando gente tan divertida como la que tenemos hoy Y talentosa Es algo para todos Más 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 Más